Bienvenidos este 29 de agosto de 2022 a la reflexión del devocional Matutina 2022 Nuestro Maravilloso Dios. En esta ocasión el autor Fernando Zavala nos invita a reflexionar cuando los vientos huracanados golpean. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5.25. Amar, escriben Gay y Mike Tucker, es una decisión que tomamos cada día. A simple vista, esta declaración pareciera ser muy obvia, pero no lo es porque las promesas que hicimos ante Dios de amar, honrar y proteger a nuestro cónyuge hasta que la muerte nos separe, hay que renovarlas cada día. Obviamente esta decisión no es difícil mantenerla mientras sopla la suave brisa de la salud y la prosperidad. El problema se presenta cuando nos sacuden los vientos de la enfermedad y la adversidad. Un ejemplo de este último lo provee Mike Tucker. Cuenta él que un día se encontró con un hombre que había dedicado los últimos 10 años de su vida a cuidar de su esposa enferma. Ella por sí misma no podía caminar, vestirse ni bañarse. Cuidar de ella de esa manera, le preguntó a Mike. ¿No lo consumía usted? Oh no, dijo él con lágrimas en sus ojos. Consideré un honor haber estado a su lado cuando ella más me necesitó. Si esto no es honrar a los votos matrimoniales, ¿podría alguien decir qué significa amar en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe? Otro ejemplo ilustrativo lo dio Robertson McWilkin al renunciar al cargo que durante 22 años había ejercido como presidente del colegio y seminario de la Biblia en Colombia, cuando a su esposa Muriel le diagnosticaron alzheimer. Apenas el diagnóstico fue confirmado, Robertson pidió a la junta que comenzaran a buscar su reemplazo, pero entonces los amigos trataron de disuadirlo. Ella no sabe quién es, le decían, a lo cual él respondía, ella no sabe quién soy, pero yo sé quién es ella. Cuando debido a la firmeza de su decisión, la junta le propuso que trabajara medio tiempo, él respondió, ¿no prometí yo hace 42 años que estaría a su lado en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe? A fin de cuentas, ella cuidó de mí durante estos 40 años. Ahora es mi turno. Si ahora mismo los vientos huracanados se están golpeando a la puerta de tu matrimonio, si las gigantescas olas parecen devorarlo y por tu mente ha cruzado la idea de abandonar el barco, piensa en la promesa que un día hiciste ante Dios de amar, honrar y proteger a tu cónyuge en la enfermedad y en la salud, hasta que la muerte lo separe. ¿No es esto, en última instancia, lo que significa amar? No fue también por amor, aunque en una escala infinitamente mayor, que el Señor Jesús murió por ti y por mí en el Calvario. Capacítame, Padre Celestial, para amar como tú me hagas. Ahora sí podré honrar no solo mis votos matrimoniales, sino también las promesas que hago a quienes amo. Amén. ¡Gracias!